Dos sujetos arrojaron una bomba monotop contra el portón del restaurante Sagitario, situado en la cuadra 15 de la avenida Nicolás de Pérola. Las hojas de madera de la puerta principal quedaron seriamente afectadas. ¿La explosión de repente? No, ellos dicen que no han escuchado, no han escuchado. Porque yo siempre estoy alerta así a cualquier cosa, y siempre ya varios delincuentes ya sí los he correteado. ¿Ah, usted ha correteado delincuentes? Ya, ya, joven, ya no es primera vez. Son cuatro veces los que vienen haciendo esto. Con esta es la quinta media que incendian esto. La propietaria del inmueble 1503, Asunción Chunga, de 46 años de edad, descarta que se trate de un hecho extorsivo y denuncia que los responsables del ataque son un abogado y los representantes de una empresa constructora, quienes en la vía legal vendrían reclamando la propiedad del local. El Aureo Prado, yo lo señalo a él y a la constructora y a la señora Juana Dávila de Cruz. ¿Por qué ellos? Porque ellos me han amenazado ya. En estos días han mandado a amenazarme, de que me van a quemar junto con mi negocio. Por eso yo le digo que son ellos. Luz Asunción asegura que no es la primera vez que sufre un atentado. Pese a ello, seguirá atendiendo en su negocio. El hecho de hoy día, el hecho de hoy día, no le digo que es caso, harán como 15, 20 días que un carro con unas polarizadas ha venido y se ha parado. Entonces el señor de carro rojo que está al costado, me dice, me dice, Rosita, ¿sabes qué? Me dice, mírate, están tomando fotos. Ya, así igual, de igual manera me lo hicieron la vez pasada. Me trajeron gente del alambre, también la señora, la constructora, me mandó gente del alambre. El caso fue denunciado en la comisaría del alambre. El caso fue denunciado en la comisaría del alambre.